El ángel Gabriel anuncio a María, el ángel Gabriel anuncio a María, que al cantar el gallo es una herida, que al cantar el gallo es una herida. A la medianoche, cuando ella dormía, se cumple el mandato de la profecía. Y a la medianoche, cuando ella dormía, se cumple el mandato de la profecía. Para el nacimiento del Dios de Israel, para el nacimiento del Dios de Israel, bajaron cantando los reyes también, bajaron cantando los reyes también. Y los pastorcitos, a ver encerrar, que mando yaquita, cacha, patipa. Y los pastorcitos, a ver encerrar, que mando yaquita, cacha, patipa. San José y María, la mula y el buey, San José y María, la mula y el buey, reposan debajo de un garacuaneí, reposan debajo de un garacuaneí. Y sobre una vaca, el niño se desee, entras el poboño del un replantece. Y sobre una vaca, el niño se desee, entras el poboño del un replantece. Y sobre una vaca, el niño se desee, entras el poboño del un replantece.